Nuestro punto de vista Con Carlos Cabrera Hay que prepararse desde aquí a mayo 20 Todas las basuras y vacuencias Que saldrán de las bocas de los políticos dominicanos ¿Y aquí también? No, dominicanos en todos los sitios que estén Prometen lo que no hay Prometen puentes donde no hay ríos Y la pobre gente Pone a llevarse, eso es lo que le dicen ¿Y cuántas cosas está pasando? Uno que se van, otro que vienen Otro que no tienen cara ni rostro Esto es terrible Lo que está pasando, estoy viendo unos amigos míos por ahí Que da vergüenza Óyeme, las elecciones y la ejecución de altos tribunales En República Dominicana Sin local y sin nada, ¿cómo es la cosa? Siempre viene con una serie de cosas Bueno, los tribunales han sido electos El Consejo Nacional de la Magistratura Ha hecho, ¿qué? Un reflejo de lo que fue exactamente Esa constitución que fue de manera Rápidamente Establecida y elaborada Se jugó con la gente Se hizo consenso, pero al final Dos hombres Que para firmar aquel pacto Se pusieron unas colbatas azules Y determinaron ¿Qué era lo que se iba a hacer? Asimismo hemos visto que las altas cortes Tanto la Suprema Corte de Justicia Como el Consejo Electoral De igual manera El Tribunal Constitucional ¿Ha sido qué? Un reflejo de todo esto Un reflejo de la componenda Un reflejo De la repartición De los principales actores De la política dominicana A mí me asusta Ellos se dirán mucho Que si papá Que si mamá Que si el otro es un ladrón Que si el otro es el come solo Pero a la hora de repartir Ahí vemos El barrilito Se lo reparten De manera igual A la hora de repartir cargos A la hora de repartirse Estas cortes Ellos son especialistas En esto Una corte Que al igual que los diputados En el exterior No se sabe Dónde van a operar No se sabe Dónde van a estar las oficinas No se sabe Dónde va a ser La corte constitucional El tribunal constitucional No se sabe Del asunto electoral No se sabe Cuántos son los fondos Cuántos son los funcionarios Lo único que ellos Se saben repartir Y lamentablemente Todo en detrimento ¿Y saben a quién van a obedecer? ¿De qué? En detrimento De la República Dominicana De sus ciudadanos Un pueblo que lamentablemente Ha sido burlado Ha sido utilizado De los últimos 50 años De historia En la República Dominicana Óyeme Carlos Pasando a otro tema ¿Qué pírica ha sido La El registro De empadronamiento De los dominicanos En el exterior Donde supuestamente Se habla aquí De más de un millón De dominicanos Se dice que aquí ¿No? Aquí en el ayatistatal Hay más de un millón De personas Sin embargo Sin contar Lo de Sudamérica Lo de Europa Señores Es sencillamente simple Es muestra De la burla A la diáspora Es muestra De la incapacidad De los políticos De la partidocracia Dominicana Es muestra Del miedo Y el miedo Es precisamente eso Producto de esa incapacidad Porque déjame decirte algo Si estamos hablando Vamos a Vamos a imaginarlo Que sea un millón Nada más En el mundo entero Claro De un millón Tú me vas a decir Que estás registrando Solamente Cien mil y pico De habitantes dominicanos Del exterior Y el director De la junta central electoral De la ciudad de Nueva York Está contento Con esa cifra Porque la pasada Fueron veinticuatro mil Exacto Ya me daría vergüenza ¿Tú sabes por qué? Porque señores Al voto del dominicano Algo está pasando Hay que revisar Hay que tenerle miedo Y le tiene miedo El PRD Y le tiene miedo El PLD Y le tiene miedo Los reformistas En una entrevista Que yo le hacía A Lionel Fernández Él decía Tú tienes que entender Que es un ensayo Que eso se va a desarrollar después Pero ¿Dónde diablo Va el ensayo? ¿Sabes por qué? Porque al dominicano En el exterior Tú no le puedes decir Y si no vota Te va para afuera Pierde el trabajo No hay amenaza De votar A los funcionarios públicos Y si vota Te voy a dar Un puesto público Nosotros no queremos Puesto público ¿Cuáles son los puestos públicos Que hay en el exterior Para ofrecer A los dominicanos De la diáspora? Entonces Esto hace Un voto independiente Y un voto independiente Que pone a temblar A cualquiera De los partidos Políticos dominicanos ¿Por qué? Porque tú no sabes Para dónde va ese voto Ese voto de independiente Y no solamente es independiente Si ese voto se hace activo Ese voto influye En las personas A quienes le manda la caja A quienes le manda La remesa cada mes Ese voto es muy 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 preocupante Para la clase política dominicana Y por eso No se registra Más de lo que se registra Por eso no hay una campaña abierta Por eso Esos son Chapucerías Lo que tú ves Las esquinas Empadronando aquí Las esquinas Mentira señores Ellos no quieren empadronar Ellos no quieren que el dominicano Participe de manera activa Y colocan una publicidad comercial Un mes ya Cuando va a pasar el asunto Porque se supone Que esa campaña Debe empezar Mucho antes Cinco meses Para que la gente Pueda crear conciencia Señores Mayra Ahora que tú dices eso Vayan a ver los canales Que esa promoción De registrarse Y empadronarse Ahora que está sonando Ahora Vayan a ver todos los canales Dominicanos en el exterior Vayan a ver los canales De aquí El 35 Ahora es Que estos charlatanes Esta partidocracia Dominicana Que nos tiene hundido A nosotros Ahora está poniendo a correr El dinero de la publicidad Porque ya el tiempo pasó De empadronarse Y de registrarse Es sencillamente Por miedo Nada más Que por miedo A un voto independiente Óyeme pasando A un tema Que me preocupa bastante Lo que está sucediendo En República Dominicana ¿Cuántos casos De asesinato Familiar? ¿Cuántos feminicidios? ¿Qué le está pasando A los hombres dominicanos? ¿Se están matando A esas mujeres? ¿La están golpeando? Dios mío Y tú En los casos Que le ponen Multas Que salen al otro día Que le ponen a ir De vez en cuando A la corte Pero mientras tanto Esa mujer Que fue agredida Esa mujer Se mantiene con un miedo Porque imagínate Esa persona puede llegar En cualquier momento Y arremeter con ella De nuevo Aquí hay una mezcla Aquí hay una mezcla De muchas cosas No sé qué está pasando Con esa fiscal Del Distrito Nacional Y la justicia dominicana Hay mezcla De desorden institucional Hay mezcla De una autoridad De una justicia Pobre Desorganizada De una justicia Que no es imparcial Que depende Quien sea el acusado Tiene 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 Una percepción Diferente Hay un problema Cultural Que nosotros Hemos heredado De nuestros abuelos Y que la educación No hace nada Para corregirlo Que las instituciones Las iglesias No hacen nada Para atacar Ese mal ¿Por qué? Porque la violencia Doméstica La traemos En la sangre Nos han domado Nos enseñan De que las mujeres Son propiedad De los hombres Y cuidado Si te corta el pelo Que tu María No sé Tiene que darte El ok Y mira La muchachita De pequeñita No se juegue Con los varones Por el varoncito Y cuántas novias Tu tienes En la escuela Y todas esas cosas Nos han ido Mordeando Pero sin embargo Aparte de eso Es mucha debilidad De la justicia Mira ahí El caso de Tonti Routinel Routinel Tiene un lío Con su mujer Su mujer Lo ha demandado Y ha dicho Que él Le rompió la cara Y la justicia Está tan En desorden Que a él Lo nombran A firmar un contrato Y dice No voy a firmar un contrato Y no me voy de aquí En cualquier parte del mundo Es estar el 22 De diciembre En un palacio de justicia Que no se mueve En cualquier parte del mundo Cuando un juez habló Habló por sentencia Mire esto es lo que hay Autoridad Muévelo Llámese como se llame Por allá Cuidado Mire La nueva fiscal Que tú hablas Jenny Meren dice Tuvo que ir a entrevistarse Con él Y qué es lo que está pasando Y por qué usted no sale Y tiene que venir Abro el velo Vamos a hablar Con Tonti Routinel Porque mira Tiene que Señores Ni que un proceso De negociación Usted es un violento Doméstico No ha sido El Estado Dominicano No ha sido Un partido político Es tu mujer Que dijo Que tú le rompiste La cara Aquí Un senador estatal Que le rompió La cara A la mujer ¿Sabes lo que pasó? Lo mandaron A Frey Tusa Lo votaron Lo votó El poder político Y lo votó El poder popular Y lo votaron Los amigos también Cuando trató De volver A tratar ¿Sabe qué hizo El condado de Queens? A Monserrate Lo mandó Al diablo Y no pasó No pasó Por el demócrata No pasó independiente Porque así actúan Las sociedades Que se respetan La nuestra Es un desorden Y es un desorden Que esta Partidocracia imperante De la trinidad Política Dominicana Partido Reformista PRD y PLD Ha instaurado Y se benefician De ella Bueno Con este mensaje Nosotros Nos vamos A una pausa comercial Y retornamos Con mucho más contenido Que después de esto Creo que no hay más Los comentarios Con Carlos Cabrera Hasta una próxima emisión Seguimos Gracias